Hola que tal amigos de Alfa Truck Park, seguimos aquí este primero de diciembre comenzando el mes, ya el último mes del año quiero mostrarles estos camiones que tengo aquí este que tenemos aquí es un International Low Star 1750, se llama el modelo y de este otro lado tenemos un Kenworth W925 es prácticamente muy similar al W900 este es el de los biseles redondos y ahorita les voy a estar mostrando que motores traen a ver si aquí me ayudan a levantar el cofre vamos acá de este lado déjenme les presumo mi sombrero calentano allá todos los amigos de Michoacán, del área de Tierra Caliente, Michoacán y Guerrero aquí un pequeño homenaje para todos ustedes que nos siguen desde Tierra Caliente y bueno como les comentaba este es el Low Star cuenta con un motor Navistar, también de la marca internacional de la serie DT466 que hemos estado subiendo varios videos de ellos al igual que uno que subimos apenas, este también es bomba rotativa y cuenta con transmisión automática ahorita vamos a abrir también el cofre acá del Kenworth para que puedan ver que motor trae si no mal recuerdo trae un motor B-CAM 300 caballos de fuerza aquí como podemos ver este motor aparentemente lo que podemos notar es de que no es el motor original del camión posiblemente lo cambiaron ya que este es un B-CAM 3 y por el año de la cabina que es 1977 no corresponde al mismo año ya que el B-CAM 3 estamos hablando de arriba de los años 88, 89 entonces es muy probable que este camión le hayan hecho una modificación allá en Estados Unidos cuenta también con una transmisión de la marca Eton Fuller la serie 12515 y vamos a ir de este lado para que puedan ver también el motor aquí como les comentaba es un B-CAM 3 todavía cuenta con este tipo de intercooler todavía no trae el famoso intercooler de guitarra que traen los B-CAM 4 y pues que les parece si ahorita los echamos a andar para que vean como a pesar de que pasan los años vamos a viajar unos años hacia atrás y vamos a escuchar como como funcionan estos motores que ya tienen algunos ayeres pero se encuentran en muy buenas condiciones vamos por acá y pues vamos a vamos a echarlos a andar ya tenemos este preparado primero así que que les parece si empezamos con este ya estamos listos vamos a darle cuando guste aquí como podemos ver pues ya si nos enfocan un poco la cámara está funcionando el motor ahí podemos verlo por medio del movimiento de las poleas el damper el ventilador vamos a sacar de este lado para que puedan verlo también aquí otra vista del motor y vamos por la parte de atrás para que puedan ver que no está sacando nada de humo y pues que les parece si le damos unos acelerones nada más escuchen vean esta belleza vamos a ver No, 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 no. Y aquí bueno, ya lo vamos a apagar Para poder preparar el otro motor Como pueden ver está funcionando en perfectas condiciones Ahorita vamos a retirar la batería, el diésel Y vamos a echar a andar el Kenworth W925 Para que también puedan escucharlo y verlo Y bueno, ya tuvimos oportunidad de escuchar esta belleza Ahora es el turno del Kenworth Como les comentaba, un motor V-CAM 3 300 caballos de fuerza Y aquí nuestro amigo, el maestro Ernesto También conocido como Maestro Hampton Nos va a ayudar a echarlo a andar Échalo a andar, maestro ¡Adiós! 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 Ahora ya tuvimos oportunidad de escucharlo en ralenti Lo que vamos a hacer, lo vamos a acelerar un poquito Para que lo puedan escuchar acelerado ¡Adiós! 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 Ahora también les vamos a mostrar cómo está funcionando el freno de motor para que nos ayude el maestro Pues ahí ya debido al freno de motor como podemos ver está muy bien calibrado nos comentaba aquí el maestro que eso sucede el freno se activa y el motor se para debido a que está bien calibrado si no estuviera bien calibrado no sería capaz de pararlo en su totalidad pues aquí ya tuvimos oportunidad de escucharlo tanto en ralenti como acelerado e inclusive con el freno de motor pues aquí está estos son unos camiones la verdad pues ya con bastante tiempo ya son muy antiguos queríamos mostrárselos en el estado natural en que llegan muchas veces ustedes ya los ven pintados o jalateados a ver si la cámara se puede poner un poquito acá de este lado para que nos los vuelva a mostrar a los dos y aquí brevemente enfoquen aquí al maestro también que tiene bastante crédito él es el que echa a andar aquí los motores bastantes años de experiencia y pues como les comentaba son camiones ya muy antiguos viajamos un poco atrás en el tiempo para poder escucharlos y pues como todo también hay bastantes fans bastantes seguidores que les gusta este tipo de camiones les traen buenos recuerdos muchos de ustedes ya son algunos conductores o o que han estado en el mundo de los camiones durante bastante tiempo y por lo regular este tipo de camiones les traen buenos recuerdos muchos de ustedes ya también son la segunda tercera generación de camioneros en sus familias y pues por ahí en los comentarios dejen los comentarios si alguna vez en su familia o ustedes mismos manejaron algún camión de estos en todos los países que nos ven yo sé que seguro va a haber buenos recuerdos gracias por medio de este video gracias por ver este video una vez más les agradecemos gracias a ustedes ya somos 19 mil en youtube ya tenemos 19 mil suscriptores vamos por más vamos a tratar de cerrar fuerte este año a ver si llegamos a los veinte veinticinco mil sería bueno llegar así que ayúdenos compartiendo nuestro contenido ahí por medio de su whatsapp con sus contactos el youtube y pues que dios los bendiga nos despedimos de ustedes compártanlo también en facebook y pues aquí los dejamos con la cámara me gustaría que la cámara aquí el camarógrafo nos ayudara otra vez a a darles una vuelta a los camiones para que los puedan apreciar mejor cuídense vamos a ver Gracias.